¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Deja de andar con skins comunes! ¡Tengo algo para ti! Skin Club, regala cajas gratis a sus usuarios ¡No pierdas la oportunidad! Ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO Las mejores cajas, solo en Skin Club ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy Vamos a reaccionar a los mejores trucos y bugs que conocen Monesi Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver lo que nos enseña el jovencísimo jugador ruso a ver si hay algo que no sabíamos Esto me parece de psicópata, he de decirlo O sea, si yo en una partida de Magic me hacen eso, la verdad que me tintearía un rato ¿Vale? Dice que puedes molear como... ¡Puedes ver medio! Y desde el otro lado es imposible verme ¿Qué? Este vídeo va a ser la hostia Vale, ha dicho smokeo así Repite el smoke lo habrá fallado aquí y si lanzas la granada así puede ver detrás del smoke ¡Tacata! Monesi Utilizará todas estas mierdas en partidos oficiales ¿Tío? Vale Eso no sé qué es Es un molotov No sé si tiene mucha utilidad pero es la primera vez que lo veo A ver ¿Cómo que hace ahí? Como para pasar supongo más safe No sé si sea mejor un model supongo que para eso ¿No? Para poder pasar mucho mejor sin que te disparen Pero claro si hay una persona que tiene el ángulo de la derecha ¿Se está quedando como en el aire? A ver De nuevo Eso utilidad poca No Monesi Podría trabajar como descubrir los exploits del puto juego ¿Eh? Mira, está jugando con Kenny de hecho A ver Cuando estás en la de cuando estás aquí puedes saltar sin hacer ruido No hace ruido No sé No descubres estas cosas ¡Es el crío! Te mostrías aquí después de ir aquí te vas aquí y te salgas sin sonido Así que parece así Siempre cuando salgas a Boiler te haces sonido ¿Vale? Y en su propio YouTube te apuntas aquí salgas y te pones y te pones y te pones y te pones No sé No sé Es como Es como Es como Todas estas cosas trajes a bemoles iban a desaparecer Bueno, este era el truco antiguo supongo que del ping que si pingueabas y luego pasaba uno hacía esa animación pero esto ya se ha borrado ¿Vale? Esto no existe ya Vamos a ver No me jodas que la utiliza en una partida en una partida el cabrón No me jodas que la está utilizando en una partida el cabrón He visto este humo hace dos años hace dos años y cuando me smokeo como aquí estaba cruzando y vi que mi bancho es como brillante y el banco estaba como brillando y yo estaba como ¿Qué diabos? he cruzado y vi esto y cada vez cuando las personas cruzan aquí puedes eh puedes verlos ¿sabes? y puedes estirar y destruirlos a lo mejor es porque deja de brillar el banco o algo en fin ¿Vale? ¿No he entendido eso? ¿Es un Rambus normal que yo sepa? si alguien lo ha entendido por favor que me lo diga en los comentarios que esa es la típica la de toda la vida esa sí la conocí ese enganche sí la conocí era muy típico nunca he sabido cómo se hacen esas cosas la verdad es que cuando veo exploits hay gente que le fascina ese mundo pero a mí es como yo los reporto en el sentido de que los enseñe en el canal por si acaso los hacen alguna vez que sepa que existe y ya está tengo ese jojón del crío claro esto será una recopilación de de todos sus streamings que el pib ha streameado mucho vale ahora haciendo el boosteo más rápido supongo utilizando la cajita de la derecha yo personalmente nunca lo había hecho así si ese humo va uuuh sexy ah encima es one way olvídate hostia puta lo que tiene que ser jugador contra este tío no es la que es cabrón ese es el humo medio el que se queda enganchado para pasar corta 100% no sé no sé no sé no sé quién descubrió ese humo pero la madre que lo puto parió eh ay es verdad el boosteo este de Anzis tú ese era bueno era bueno la madre que sigue aquí ya flipando la madre que sigue aquí ya flipando veo 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 no 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 imaginaos el pib que lo pibes malo tío os voy a enseñar esta estrategia smokeo en medio es en medio no por ejemplo ah este le vimos en el canal este creo que le vimos en mejores jugadas es más de lo mismo es la típica granada con la cual puedes ver detrás del humo es que y es que tener el line up perfecto para hacerlo eh ahí ahí a lo mejor está jolando un poquito mone sí ahí a lo mejor el de la izquierda no se veía del topo pero el del medio es sensacional y lo tienes en partida pues ha matado uno a ver mone sí no es el que está ahora por cierto no es la cámara de mone sí es el que ha disparado tío utilizando el truco menudo cabrón tío perfecto tapando el humo que no todos son bugs eh que también tiene detalles sagatá tiene uno en under parece ser sagatá vamos a ver cómo se desarrolla vosotros una pregunta que quería hacer de mone sí esperabais mayor nivel el nivel que está demostrando está bien recordad que es un chaval que tiene si no me equivoco 17 años decirme en los comentarios por favor para la segunda línea para todas las bombas estén ahí mirando 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 esa flash es uff demencial pero en mapas no se juega así que bueno para la gente que tenga recuerdos de train que lo sepáis claro dice que la puedes oír pero que no la puedes esquivar mira puedes saltar de aquí aquí y te quedas un píxel invisible o sea dice puedes saltar y quedarte aquí a ver pero tío que dice que lo encuentra él hace tres años yo creo que se pondrá a hacer el bobo sabes a lo mejor para marcarlo mejoras un movimiento tal esa flash sí que es típica nunca me ha salido pero es típica para hacerse el chulo aquí puedes jump puedes si el jump crouch que hemos visto antes es tremendo tío no se fixan puedes encontrar monstruos en corte y si van a salir puedes molear side puedes molear side si lo ves ojalá arreglen estas cosas tío con el nuevo moto gráfico debería desaparecer la grandísima mayoría de bugs pero he de decir que aparecerán otros pero he de decir que aparecerán otros el 100% como va a ventana? o sea a ventana de mercado no? buen arma eh? me mola me sirve me gusta mucho uno uno era un 2 para 5 ¿Qué significa? ¿Qué pasa? A ver a qué que hace. Lanza un humo... Es como un one way. A ver... Muy rebuscado ese humo, eh. 11-11, todo se conectado. Es tan peculiar. Honestamente, el rollercoaster de estos chicos que han ido a todo eso. Ah, honestamente, ha mostrado un nuevo truco, ¡Eres gicos! Se la pela, porque nadie hace esto nunca, tío. Nadie, nadie, nadie. Bueno, exceptuando los de Biggs en el Major, cuando buscaron del bug de los cojones. ¿Vas a ver? A ver... Bueno, salto ese, ¿no? En movimiento este pibe es muy bueno. Y puedes ver a través del humo, no sé. Lo de este crío es una bestialidad, chicos y chicas. Espero de corazón que hayáis aprendido algo. Espero que os haya sido entretenido el vídeo. Si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.